Muy buenas tardes a todos, nos encontramos en el Centro Cultural de México Contemporáneo con una de nuestras grandes embajadoras de la cultura de paz a través de la música a favor de la Agenda 2030 y nuestro representante del Faro Luz y Ciencia, la soprano Dani Leiva, que desde muy joven ha estado trabajando a favor de todas las comunidades, de los jóvenes, de la promoción artística y representen a nuestro país y trabajen a favor del cambio climático y de todos los problemas que nos antañen como agentes de cambio y por ello mismo ha ganado un premio recientemente que me gustaría que nos platicaran. Pues recientemente fui nominada al premio Nobel por la Paz de los Niños por medio de la asociación Kids Rise y gracias a esta nominación fui llamada elemento de inspiración. Entonces, junto con todo esto, yo tengo un programa, yo pongo un programa llamado Una Amiga Más, el cual ya está reconocido mundialmente como parte de un Change Maker. Mi programa trabaja a favor de las bellas artes y lucha por el derecho de que todos los niños y los jóvenes del mundo tengan un arte en su vida para poder, para que ellos puedan tener una salida de aquellos problemas que los distraen o en este caso estamos luchando también en contra de la violencia escolar y el acoso escolar. Entonces, si a ustedes les interesa algún tipo de arte, el que sea pintura, literatura, escritura, música, danza, cualquiera de las artes, tú puedes integrarte con nosotros a mi programa y pues hacer un cambio en el mundo, ¿no? Que es básicamente lo que estamos buscando por medio de la paz y pues obviamente del arte. Entonces, ahora vamos a presentar a cada uno de los representantes de las distintas artes que pudieron estar presentes el día de hoy porque obviamente faltan algunos. Entonces, para que ustedes los conozcan y vean de lo que es estar enamorado del arte. Presentamos a Renata Zárate, que ella es una bailarina clásica de ballet que va a estar ayudándonos a promover la danza clásica y cualquier otro tipo de danza que a ustedes les guste dentro del programa. Entonces, por favor, recibamos a Renata Zárate. ¿Cuál es el mensaje que les quieres dar a los jóvenes y a los niños del mundo? Mi nombre es Renata Zárate y soy bailarina de danza clásica y contemporánea. Yo empecé a bailar a los ocho años aproximadamente pero a mí me gustaría invitarlos a todos ustedes a que se abran en este programa mundial pero sobre todo a que nos ayuden a nosotras a promover las bellas artes en los jóvenes y en los niños. Y bueno, ahora pues seguimos con la presentación de una parte importante del programa también que no es un arte como tal, pero nosotros lo quisimos implementar porque la salud es muy importante para la vida de todas las personas y básicamente, principalmente la prevención de esta parte antes de que suceda. Entonces, yo busqué una representante que es muy importante y que gracias a ella hemos obtenido más de mil ultrasonidos gratuitos gracias a esta representante. Entonces, recibamos con una calurosa bienvenida a Dania Marlene que es la representante de la salud en el programa Una Amiga Más. Hola. Hola. Bueno, pues nosotros los queremos invitar a que con medio de la salud ustedes puedan participar en una bella arte entonces los invitamos a que contribuyan a este programa y que se unan. Y ahora continuamos presentando a también una de las representantes que ahorita están dando mucho auge en el mundo por esto que es la cuestión climática, la cuestión ambiental que tanto estamos defendiendo cómo es que el mundo tiene que sobrevivir. Entonces, queremos presentar a Fernanda ella es nuestra decana verde recientemente nombrada y pues nos gustaría que Fernanda dijera unas palabras de qué es lo que les quiere decir a los niños para que por medio de un arte puedan sensibilizar al mundo para cuidar el medio ambiente. Pues como lo dijo Fanny, mi nombre es Fernanda Sofía mi proyecto se llama Cuida tu Mundo, Cambia tu Mente. Este proyecto trata de sensibilizar a las personas mediante las bellas artes para que puedan contribuir a prevenir el daño que se está haciendo en el mundo. Para seguir presentándolos a los que van a estar en este programa Una Amiga Más tenemos a una personita muy especial que viene con nosotros viene del estado de Oaxaca, de nuestro estado ella se llama Miriam y ella fue nombrada, la nombramos recientemente embajadora, representante de la cultura de paz promoviendo las bellas artes los niños y jóvenes indígenas queremos presentar a una parte muy importante que recientemente fue incluida dentro del programa a una amiga más especial ¿Qué queremos decir con esto? Yo encontré a un niño que es pintor y es escultor que él no se expresa por medio de la palabra él se expresa por medio precisamente del arte entonces él es Sebastián y recientemente lo incluimos dentro del programa es un niño que presenta trisomía 21 más conocido como el surro de la edad y autismo pero él es un niño realmente que es encantador yo lo quiero demasiado y va a estar trabajando a favor de la inclusión de los niños especiales dentro de las bellas artes y también promoviendo por medio de su cultura que también nos está acompañando el día de hoy promoviendo las bellas artes para que los niños especiales y todos los servidores que tienen una discapacidad puedan incluirse puedan formar parte de nuestro programa Si tienen más proyectos pues nunca consideren que es una competencia es una complementariedad de todo lo que hagamos todo puede ser posible porque manos es lo que nos manda Pues muchas gracias los invitamos a que se unan una vez más a este programa y pues bueno, despedirnos y pues... mandarles un mensaje a todos buenas vibras el que nos pueden contactar de todos lados están en las redes sociales si tienen la vocación Soprano Fanny Leibald pueden buscar en Facebook como Fanny Leibald está el Palo Musiciencia que también es un programa Isabel González Ayala y cada uno de estos programas la idea es que podamos conectarlo ¡Con una vida más internacional! ¡Arriba la gente va a entregar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!